Hola a todos, bienvenidos un día nuevo a mi canal, yo soy Lavadome el Valenciano y hoy os traigo una reacción un poquito diferente, vamos a reaccionar a Ajax, La Góndola un temitado de su último LP y dicho esto, déjate un like y una sub antes de empezar con el vídeo así que, ladies, gentlemen, let's go, directamente, a ver qué tal vale, se ha ido a Venecia a grabar el videoclip, importante esto Dios Qué bella es Venecia, que solito estoy en la góndola, qué bella es Venecia, que solito estoy en la góndola empieza Anaís, por ejemplo Debería estar muerto pa' mí que esto ya es la prórroga Se murió de pena cuando se le fue la tórtola Le dije al catador, deja que ella me envenene Me como la manzana sin saber ni lo que tiene Quién llorará si nos fusilan como a Febe Los supervillanos nunca salen por la tele Dios, empieza muy tryhard esta canción 30 segundos muy tryhard, pero muy muy tryhard se daría El beat es una locura, el beat es una locura, es una locura La mamá dijo mucho quieres nada tienes, buena frase esa Está llena de claveles, en el sofá cama solo sexo y cine Si la conciencia limpia nunca duerme, escribe Necesito estos remordimientos, me redime Y ha pasado por esta mierda, siempre reincide Que prime lo que premia lo que premia Muy guapo el videoclip, o sea, la canción está siendo muy tryhard O sea, vale, esto es una canción de rap que necesito escuchar 200 veces para entender muchas frases Bastantes veces, intuyo que ahora cuando baja a Valencia me la voy a quemar Pero, pero, el videoclip es una pasada Se ha ido a Venecia a grabarlo y me mola mucho el rollo del videoclip, tío Muy tryhard Prime, ya sé que te deprime Ese rimel se corrí y nunca gime Sueño contigo, despierto pensando en ti Tú mi petrolero y yo el pirata somalí Me siento por tus laureles Navego por tus placeres Me enfado con las paredes Dime que por mí te mueres Dios Este 4x4 que acaba de soltar aquí es muy tryhard, ¿vale? Escucharlo otra vez Un segundo Tú mi petrolero y yo el pirata somalí Pero ahora escucha Me siento por tus laureles Me siento por tus laureles Navego por tus placeres Navego por tus placeres Me enfado con las paredes Dime que por mí te mueres Y dime que por mí te mueres Muy topes El estribillo, nooo Para, bro, para Te la acabas de sacar aquí, hermano Ni escuchaba el reproche Un día la mamá me tiró el sonajero Muy... Soy el fuego Muy... Muy narcos este estribillo, ¿eh? Escucharlo Un día la mamá me tiró el sonajero Y vuelvo solo a casa Muy narcos Muy narcos Me acuerdo de ella como ya de esa noche Empapamos los cristales del coche El día que te... Me acuerdo de ella como yo de esa noche empapamos los cristales del coche Me devolvió mi babero Y vuelvo a zona casa sin saberme el sendero Yo cuido tu jardín Mira a ver este gesto, ¿eh? Esto intuyo que no será posta Pero que lo... Mira, mira, mira Y vuelvo solo a casa sin saberme el sendero Yo cuido tu jardín Tú vigila mis vergeles La mancha de carmín Es la boquilla de mi L La mamá dijo Bicho malo nunca muere Nos amamos cara a cara Discutimos por la red Mi cafetería es la que te pilla de paso Recojo apatía Ojo, mi cafetería es la... Dura esa frase, ¿eh? Mi cafetería es la que te pilla de paso Muy dura esa frase Un corazón en pedazos Vuelvo cada día Por mi dosis de fracaso Que no la quería Vale, soy un mentiroso Ese gato viejo ya gastó seis vidas Corazón de cartón me quiere de boquilla Voy a hacerte el amor No te quedes dormida No mires el reloj Que nos vamos enseguida Me acuerdo de ella como ella de esa noche Me acuerdo de ella como ella de esa noche Dios No era de granada ni escuchaba repro No era de granada ni escuchaba Dios Le estribillo es una sacada La canción es... Gracias por la recomendación Darío Porque esto es un abuso Es un abuso Es un abuso Me vuelvo solo a casa Hablándole algún dolero Me acuerdo de ella como ella de esa noche Empapaba los cristales del coche El día que te vi Me devolvió mi babero Y vuelvo solo a casa Sin saber ver sendero Qué abuso de canción, bro Qué abuso de canción Dios Qué abuso de canción Qué abuso de canción, chicos Qué abuso de canción Qué abuso de canción, chicos Qué abuso de canción Nos dejamos un like, claro que sí Una suscripción Top Top, eh, chicos Ya sabéis lo que tenéis que hacer Mientras yo pongo esto Vosotros dejad un comentario Suscribíos y dadle al like Muchísimas gracias por apoyar Por estar ahí Yo soy el Valenciano Lavadón Nos vemos en una próxima reacción Pero no sin antes deciros Que dejéis un like Una sub que tenéis abajo En la bio Todas mis redes sociales Y que viváis la vida con música Que es lo más bonito que tenemos Nos vemos en una próxima reacción Un besazo, os quiero Chao